Es CEO de Software Tech Corp en Estados Unidos, licenciado en informática, tiene más de 30 años de desarrollo profesional en el sector de seguridad electrónica, es conferencista internacional especializado en el sector de seguridad electrónica. También su trabajo en las tecnologías aplicadas a la protección de la vida a nivel global ante los riesgos de la violencia de género e intrafamiliar, están redefiniendo los protocolos de protección tecnológica en más de 40 países en Europa y toda América. Sin más, le doy el pase a Daniel Banda. Adelante, buenas tardes. Hola Caterin, buenas tardes. Hola amigos de Perú, un gusto verlos. El placer de, el nivel de las charlas que hemos tenido, especialmente con la apertura de Andrea hoy, una charla transformacional que algo va a tener que ver con lo que vamos a comentar con la transformación de la seguridad electrónica y me voy a conectar específicamente con la charla de mi compatriota Alejandro de BU, que vimos una gran cantidad de buenas estrategias para el tema del fraude. Y ahora yo les voy a hablar un poquitito de la seguridad física, de esos edificios que todavía no solemos visitar en estos últimos días de pandemia, pero que están ahí, que son la banca que lleva adelante el 90% de las transacciones que se hacen en efectivo en nuestros países. Voy a compartirte mi pantalla. Se visualiza correcto Caterin, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Solamente falta agrandar la presentación. Ahí está. Ahora sí. Bueno, transformación en la seguridad y vamos a hablar específicamente de la seguridad física, de la seguridad que hasta hoy está enfocada en los edificios, pero que nosotros vamos a conectar con la realidad de la ciberseguridad. Entonces, básicamente, ¿qué están necesitando las entidades financieras durante todos estos últimos años? Y especialmente en este momento de pandemia, que como sabemos y desafortunadamente va a generar un aumento muy fuerte de la inseguridad a efectos de toda la pobreza que se ha aumentado y generado por la cuestión de la pandemia. Entonces, las entidades financieras están enfocadas fuertemente en evitar siempre sus pérdidas financieras y patrimoniales. Lo vimos en toda la charla que nos presentó Alejandro en lo que tiene que ver con la detección de fraude en tiempo real. Necesitan hacer auditoría y control de sus recursos de seguridad de forma permanente. Mejorar la seguridad patrimonial para optimizar la seguridad informática y la ciberseguridad. Proteger accesos, mostrador de transacciones, seguridad de bóvedas, vehículos blindados, proteger a los ejecutivos y auditar a las compañías de guardias que contratan. Y sobre todo, lograr que todo lo que mencionamos se haga de una manera robusta y que sea de una manera integral. ¿Qué es lo que habitualmente vemos en las entidades bancarias en lo que tiene que ver con el área o la gerencia de seguridad? Muchos sistemas dispersos, como silos, inconexos, sistemas de videocámaras, sistemas de alarmas contra intrusión, sistemas de alarmas antipánico, sistemas de, por ejemplo, control de accesos o de detección de fuego. Pero todos ellos en forma desconectada y no operan centralizados en una plataforma única. Nosotros venimos a impulsar fuertemente un producto de centralización de la seguridad que denominamos softguard banking. Y ahora te voy a mostrar específicamente algunas de sus funcionalidades. Bueno, en principio, estos edificios, que si la pandemia nos deja, vamos a volver a visitar más frecuentemente, tienen una realidad bastante compleja. Y tiene que ver con que, de alguna manera, todavía ese gran bloque de transacciones que nos decía Juan Fernando, que llega al 90%, están basados en el movimiento del efectivo, del cash, del billete. Y a razón de esto, tenemos traslado de caudales, depósito en los ATM, recupero del dinero depositado en los ATM y todo el manejo transaccional de las cajas. Tenemos que centrarnos fuertemente en la protección de las sucursales y dentro de ellas, sus bóvedas, sus tesoros, sus vehículos blindados. Y nosotros empezamos a trabajar en un criterio muy fuerte de la protección de los humanos, que es lo que nos diferencia, de las personas. Normalmente, las entidades bancarias tienen un centro de monitoreo parecido al de esta foto, un poco más grande, un poco más pequeño. Normalmente, se basa muchísimo en la transformación de imágenes de video, que llegan desde videocámaras, y que hoy en día ya se operan del punto de vista del video analítico, o de la inteligencia artificial. Pero ustedes van a ver una gran cantidad de monitores, una gran cantidad de computadores, y básicamente van a tener eventos que surgen en diferentes sucursales, con un rastreo de ubicación, con una tipología de emergencia, con información de contactos, con un historial de esos eventos recibidos, y específicamente con el despacho a la fuerza pública o a la seguridad privada. Podría ser bomberos, podría ser el caso de una emergencia médica. Todos esos eventos se procesan en un centro de control, denominado C3, C4 o C5, o centro de monitoreo integral. ¿Qué se hace en estos centros de monitoreo? Específicamente, se procesan alarmas en el momento que surgen. Cuando surgen estas alarmas, hay un operador asignado, hay muchos puestos de operador, pero hay un operador que recibe una alarma y la gestiona. Esto significa entender dónde ocurre, qué es lo que está pasando, hacer un análisis de los eventos recibidos en las últimas horas o en los últimos minutos, atender estos eventos, video verificarlos, es decir, mezclar el mundo del sistema de alarmas con el mundo de las cámaras de video, y poder identificar en video una verificación concreta sobre qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un botón de pánico en una sucursal bancaria podría tener que ver con una persona con un comportamiento indebido, pero que realmente no es grave para el funcionamiento de la entidad y de las personas, o podría ser un ataque armado con armas largas. Esto se identifica no por el botón de pánico que se presiona, sino por las imágenes que se reciben en el centro de control. Toda esta fusión de recepción de alarmas, de sistemas de alarma cuando la entidad está cerrada, por ejemplo, en la noche o en los fines de semana, o por botones de pánico cuando la entidad está abierta y funcionando con presencia de público, y la información de multimedia que aportan las cámaras de seguridad confluye en un sistema de centralización de alarmas moderno que haga la facilidad de no tener que tener los sistemas totalmente distribuidos y dispersos. ¿Qué es lo que estamos agregando nosotros o cuál es el key value de Softgar en el proceso de la reconversión de la seguridad física, de la seguridad electrónica? Básicamente la posibilidad de monitorear el comportamiento y las necesidades de las personas. Nosotros disponemos de aplicativos celulares que desmaterializan el botón de pánico electrónico y que permiten que todos los ejecutivos de la sucursal, o todos los ejecutivos de la casa matriz, tengan un aplicativo específicamente diseñado para conectarlos al centro de monitoreo de seguridad. Y así, a través de los botones que ustedes ven en la pantalla, pueda activar un botón de pánico de tipo policial, una emergencia de incendio por humo, una emergencia médica, o ayudar al ejecutivo de la entidad bancaria, sea directivo o personal jerárquico, o sea personal funcional, en el traslado de su casa a la entidad y de la entidad a su casa. Porque está comprobado que en el momento del arribo a la sucursal es donde se produce normalmente el abordaje y la intrusión. Y vean qué es lo que pasa en este caso. Cuando hablamos de seguridad física de una sucursal, hablamos de que se afecta una sola de las sedes del banco. Cuando se afecta la seguridad informática o la ciberseguridad, podría llegar a sufrir un daño mucho más grave la seguridad transaccional completa de la entidad. Pero vean, muchas veces, en muchos casos, y está plenamente comprobado, los accesos a nivel de ciberseguridad o seguridad IT se han logrado por un flanco físico. Han logrado acceder a la red de punto de vista física a un conector de red o a colocar un pendrive, un USB, un rubber ducky, en un puerto USB de un computador de la entidad. Entonces, es muy importante y es una tendencia universal a que las gerencias de seguridad se estén unificando. Ciberseguridad o ciberseguridad y seguridad física o patrimonial. Y que de un punto de vista electrónico, soluciones como la que vimos con Alejandro de BU, se complementen con soluciones de seguridad física. Y tengamos alerta temprana cuando hay una intrusión física para entender que después de esto podría llegar un ataque a nivel informático. Esta aplicación SmartPanics que nosotros tenemos, está dando mucho resultado en entidades del Perú y en otros países, en lo que tiene que ver con integrar al humano y al ejecutivo a las necesidades de seguridad de la entidad. No nos quedamos con esto y avanzamos también sobre los guardias de seguridad que se contratan a empresas de seguridad privada. Estos guardias también tienen una aplicación de control que se llama Vigicontrol que nos permite conocer sus rondas de seguridad, si están en los puestos en los que tienen que estar en los momentos de desarrollo del negocio, si efectivamente cumplen con las rutinas de verificación y auditoría y sobre todo en los momentos de urgencia, saber cómo despachar al personal más cercano o darle indicaciones concretas y en forma dinámica de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si el guardia está en el segundo piso de la entidad y hay un ataque armado en el primer piso, él recibe una alerta temprana en su aplicación y ya ve las cámaras automáticamente, sin necesidad de exponerse físicamente al riesgo que está ocurriendo en su entidad bancaria. En SmartPanics y Vigicontrol permiten un disparo de eventos de pánico o de SOS, control de rondas de las personas, validar que el guardia esté realizando su función y esté activo y atento y gestionar el reporte de novedades a los diferentes ejecutivos de protección. Un Software Banking incluye seis conceptos básicos. La implementación del sistema, la instalación y la puesta en marcha, una capacitación que es, por supuesto, ad hoc al momento de la instalación, pero también en formato permanente porque el software se actualiza con actualizaciones y mejoras, la configuración ideal para el funcionamiento en esa entidad bancaria y una póliza de soporte post-venta de dos años que es renovable y que permite una atención 24 barra 7 como requiere la centralización de seguridad en una entidad bancaria. Estamos trabajando concretamente en el Perú sobre un plan transformador de la seguridad global, incluyendo a las personas, no solamente a los recursos electrónicos que estas entidades bancarias tienen. Y quiero mencionar específicamente el gran nivel de intención y proactividad que tienen entidades que no son las más grandes, que son cajas municipales, pero que se están renovando por completo en lo que tiene que ver con su propuesta y su plan de seguridad integral. Entre ellas, la caja ICA, la caja Huancayo, caja Cusco, caja Arequipa y las financieras Credinca Confianza, así como MiBanco, como entidad bancaria del Perú. Pero, por supuesto, que estamos proyectados al mercado internacional con entidades de renombre, sobre todo de regambre europea, y donde estamos generando estos planes de inclusión de la persona humana, tanto sea funcionaria o contratados, como el personal de, por ejemplo, seguridad, o el personal de limpieza, para los cuales, perdón que lo olvide, tenemos un aplicativo específico, que se llama Cleanup, que permite, por un lado, cubrir la seguridad de la entidad ante contratados o outsourcing, pero al mismo tiempo, integrarlos a un proceso de eficiencia, donde hablamos de un Smart Banking Security con todas estas entidades apoyando este proceso. Como este es un producto fuera del circuito de lo que es concretamente la banca digital en lo que tiene que ver con su proactividad de generación de negocios, su conectividad con la fintech, todo lo que nos mencionaba las diferentes charlas que estuvimos viendo, no queremos ir mucho más allá en la especificación técnica del producto, pero sí invitarlos a contactarnos para entender cómo podemos rediseñar una seguridad física que era dura, rígida, de armas y de una gestión generalmente enraizada en un hombre no auditado en tiempo real, en el mejor de los casos auditado fuera de plazo, para, en vez de tener un efecto de alguna manera posterior a la ocurrencia de los hechos, poder tener una detección temprana y poder producir el cierre de los elementos que tenemos que cerrar ante los casos de ataque. Quiero mencionarles, para cerrar, que específicamente en el Perú, país que adoro y que extraño, por supuesto, a su gente y, por supuesto, a su comida, y espero que pronto termine el efecto pandémico para que podamos volver a disfrutar de esos ceviches realmente épicos y de, bueno, de la belleza de su gente, es un proyecto muy lindo que está funcionando en la Marina de Guerra del Perú que tiene conexión con esto que mencionamos porque la Marina de Guerra del Perú nos convocó a través de Protecta Perú para desarrollar un sistema de tracking, seguimiento en tiempo real y detección de casos de pánico y positivos de COVID, de esta enfermedad pandémica, así como seguimiento de los síntomas de los enfermos positivos de COVID en 10.000 efectivos de la fuerza. En la Marina de Guerra del Perú implementamos tecnología SoftGard, la misma que le mostramos para SoftGard Banking, para monitorear áreas de operaciones y de sanidad de la fuerza, en forma simbiótica. La aplicación SmartPanics, que es la que mencionamos para proteger a los ejecutivos y a los directivos y funcionarios en la banca, es utilizada en el área de operaciones permitiendo la geolocalización las 24 horas porque el teléfono desmaterializa el GPS pero tiene un GPS incluido y el control de las tareas de todos los grupos desplegados. Y además la aplicación, y esto ustedes lo pueden googlear con SmartPanic, Marina de Guerra del Perú, se utiliza en el área de salud, donde hay un equipo de médicos específicamente preparado para tratar en el momento que ocurre la sintomatología previa o el tratamiento de los enfermos asintomáticos o de los que requieren cuidados intensivos. Pensemos que para la banca lo que va a ocurrir en el tiempo que viene es que con la escala de apertura que estamos teniendo, apertura que no va en línea con la baja de casos, sino que lo que va a ocurrir sin lugar a dudas es que nos tenemos que acostumbrar a vivir con pandemia y que en esa apertura tenemos que acompañar con funcionalidad este sistema de seguimiento y tracking de sintomatología COVID y de caso de seguimiento en el caso de los enfermos para ellos y su grupo familiar es plenamente aplicable a la realidad de los recursos humanos de las entidades financieras y las entidades bancarias. Así que, Katherine, con esto ahorro un poquito de tiempo de la charla y complemento el plazo que teníamos y quedo a la disposición de todos por preguntas o aquí les dejo algunos datos de contacto que les pueden servir en los QR pueden tener información desagregada y ahí tienen mi email y mi número telefónico. Excelente, Daniel. Muchas gracias por la presentación y sí, tenemos una primera pregunta de César Lavalle. Te felicito por tu excelente presentación e interesante solución que has brindado en esta exposición y pregunta ¿cuál crees que sea el mecanismo para interiorizar en nuestras autoridades en la región la implementación de sistemas integrados de seguridad de este tipo? Es decir, seguridad física y electrónica para así contribuir a la reducción de la criminalidad actual. Muchas gracias César es un gusto escucharte un profesional de primera línea en el ámbito peruano lo que tiene que ver con seguridad bancaria. Bueno, esto es un esto tiene que ver un poco con esta fusión que se está produciendo a nivel global entre las gerencias de seguridad cyber security y seguridad física porque se ha entendido finalmente que ambas tienen que ver y se conectan entre sí al momento de generar prevención más que nada. Entonces, es muy importante hacerle llegar a los directivos a los que todavía no lo han comprendido porque muchos ya lo han comprendido que los flancos en la seguridad física terminan afectando a la cuestión de las vulnerabilidades en lo que tiene que ver con el cuidado de la información estratégica que maneja la banca en lo que tiene que ver con los datos. Esto se puede demostrar con ciertos artículos periodísticos y con alguna bibliografía que nosotros tenemos en el sector nosotros tenemos un clip de video que lo explica claramente en nuestro sitio de YouTube que está ahí el QR y lo podés leer en este momento cuando hablamos en las entrevistas sobre seguridad bancaria integral y ya no nos referimos a lo cyber y lo físico sino que entendemos que son parte de la misma realidad y como los daños más graves más severos pueden ocurrir justamente por la parte del cyber security es muy importante que los directivos entiendan que es conexa la seguridad física y que le puede llegar a generar una cobertura tipo cáscara de la cebolla para proteger la cyber security cuando la seguridad física está fuertemente blindada. Ok Daniel una pregunta más de Ulises González ¿se podría combinar cómo hace Colombia que desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se suspende el retiro de los cajeros automáticos? Sí sin lugar a dudas que bueno primero hay un escenario pre-pandemia y intra-pandemia ¿no? En el escenario pre-pandemia estábamos automatizando y digitalizando a toda velocidad estábamos eliminando gran parte del recurso humano en las cadenas críticas y veníamos con un proceso que sin lugar a dudas va a ser muy complicado seguirlo de aquí para adelante. Yo hoy justamente participaba en otra charla donde veíamos que los procesos de transformación digital que generalmente tienen que ver con tecnología y creo que Andrea lo dijo perfecto la innovación no es solamente tecnología vean hoy leía que las plantas de algunas plantas de fabricación de vehículos de Toyota en el mundo están reemplazando robots por personas como lo escuchan o sea están quitando robots y colocando personas no porque sean filantrópicos y porque les preocupe tal vez a nivel corporativo la raza humana sino que porque tiene que ver con que ciertos procesos han demostrado que son realizados de manera más eficiente y hay menos llamados de retorno de vehículos cuando los realizan humanos y creo que en esto lo que mencionas es muy importante vamos a tener que revisar todas las estrategias de movimiento de efectivo que es uno de los gravísimos problemas que tenemos pero que también es el que nos da gran parte de espacio para charlar hoy sobre seguridad física porque si el físico el dinero no existiese la seguridad física tampoco existiría para la entidad bancaria entonces vamos a tener que revisar esto de los horarios de funcionamiento en los cuales se pueden llegar a realizar transacciones con el físico con el dinero como bien de sí se realizó ya en nuestra teoría Colombia Listo Daniel una pregunta más ya para cerrar Otto Casareto te consulta ¿Smart Panics podría ser utilizado por empresas privadas compensando el tema de tener un doctor ocupacional como pide el protocolo del MinSA para las empresas? Sí, sí totalmente nosotros trabajamos bastante con el MinSA en el inicio de la pandemia porque el MinSA estuvo trabajando muy activamente en aplicaciones ustedes saben que tienen aplicaciones que conectan directamente con el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Salud para reportar cuestiones que tienen que ver con COVID pero específicamente las corporaciones pueden tener su propio sistema nuestro sistema es un core que funciona centralizando la información sobre plataforma Windows Server y un aplicativo como bien lo mencionas Otto que se llama Smart Panics que te permite recibir un conjunto muy grande de información de la persona en este caso del funcionario dependiente de tu corporación y permite reportar alertas tempranas y generar incluso un nivel de transmisión de ida y vuelta en multimedia audio y video como para realizar esa teleconsulta médica que necesitas darle para hacer la gestión por lo pronto de su salud y al mismo tiempo de cómo si su salud le impide desarrollar sus funciones cómo las vas a cubrir corporativamente porque tu empresa tiene que seguir funcionando y la función que hace ese personal tiene que hacerse entonces este tipo de sistemas van a explotar en el uso uso corporativo de las soluciones Smart Panics y el core software para la gestión intracorporativa durante la pandemia perfecto bien Daniel muchísimas gracias por tu tiempo y por esta extraordinaria exposición será hasta otra oportunidad muchas gracias Katherine y felicitaciones a todos hasta la próxima muchísimas